Seguirá, un segundo que os digo esta vez, 1000 vatios, líneados Antonio José, categoría Super Street New Gold, José Luis, Antonio, ya sabéis, hasta que no acaben los 30 segundos, ni abrís, ni cerráis puertas, ni cristales, ni nada, ¿vale? ¡Ah! José Luis, os recuerdo que esta ronda de clasificación, preparados, listos, 30, 30 segundos. Ronda de clasificación, si alguno se pasa, por ejemplo, eso ha apuntado un K, si se pasara de 1000 vatios, lo pasaríamos a la 2K. Tres segundos. Tiempo, 146,4, categoría 1K, con 911 vatios, 152, un aplauso para ellos.